Lo peor que puedo hacer no es salir con dos o tres todos hablan mal de mí me critican porque sí y no saben comprender que yo en peor podría ser tontear con un montón encender su corazón provocarles al bailar hasta hacerles suspirar y después echarme atrás eso no lo haré jamás o quedarme sin salir renunciar a ser feliz malgastar mi juventud por si un principio azul se decide aparecer soy capaz de lastimar o rencor o vanidad no sé mentir ni traicionar yo sé sufrir y sé llorar aunque quizás tú no lo ves y ante ti no lloraré eso sí que no lo haré eso sí que no lo haré lo haré jamás s